Bueno, te habíamos mostrado la primera parte del zapatero y su nivel de vida. Viste cómo es la zapatería y el auto que tiene Pedro, que está acá con nosotros. Y estamos en tu casa, ¿tiene tres pisos la casa? Sí, tres pisos. ¿Hace cuánto la compraste? 23 años. ¿23 años? Bueno, ¿podemos verlo un poquito por adentro? Bueno, ahí está. Breve videíto para mostrarte lo que es calidad de vida. Y para esas comparaciones que por ahí no caen bien en muchos, pero bueno, mirá. Esta es la casa de Pedro. Barsito. Sí. Ah, con luces multicolores y todo. Sí. No te privás de nada, Pedro, ¿no? No, no, para nada. Y bueno, una cocina amplia, cocina comedor amplia. Sí. Y arriba tenés dormitorios y demás. Arriba tengo dos piezas dormitorios, el baño y después el tercer piso que es todo un piso único, que acá se llama mansarder. Sería una especie de repostillo. Un altillo, una cosa colestiva. Perfecto. ¿Y tenés un terreno o algo más? ¿Compraste algo más? Sí, sí, sí. Esto compraste todo con terreno, que tengo casi dos hectáreas de terreno metido acá entre la montaña. Bueno, Pedro, gracias por tu testimonio, ¿eh? Muy amable. De nada. Ahí está. Bueno. Pedro Mariotti, argentino chaqueño, acá. Zapatero en Italia. Desde hace 12 años es zapatero, hizo otro tipo de tareas y estamos prácticamente finalizando toda esta tarea que nos hemos propuesto, de mostrarte lo que es calidad de vida. Como alguien que hace un trabajo en la Argentina y alguien que hace un trabajo acá en Italia, por ejemplo, pueden vivir de una manera tan diferente. Y obviamente que no es ni culpa de Pedro vivir así, ni culpa de un zapatero en Argentina vivir como viven. La responsabilidad es de quienes han gestionado el Estado, de quienes han gobernado la República Argentina en todos estos años, que en vez de llevarnos hacia adelante, nos han llevado siempre hacia atrás y nos han hecho hacer sacrificios a nuestros tatarabuelos, a los bisabuelos, a los abuelos, a nuestros padres, a nosotros, y nos van a hacer sacrificar también la vida de nuestros propios hijos. Reflexionemos y comencemos a ser responsables a quienes son responsables de lo que nos pasa. Y no somos solamente nosotros los que votamos, son sobre todo los que gestionan los gobiernos de turno en la República Argentina. Soy José Viñuela y hago ciberperiodismo en Facebook, también me encontrás en YouTube, en Facebook y en YouTube, como te decía, y estamos también en Twitter y en todas las redes sociales. Gracias por acompañarme.